¿Qué es el Perú? La sociedad y academia es fundamental para poder desarrollar este tipo de proyectos. La suma de esfuerzos va a permitir que podamos llegar a una neutralidad cero. En realidad el Perú tiene recursos naturales capaces de ser transformados en energía eléctrica, por ejemplo. Existe, la naturaleza ya lo ha dado. No tenemos suficientes instalaciones de este tipo de tecnologías para transformar la energía. ¿Por qué? Porque el Perú hasta hace algunos años generaba energía a partir de la gran hidráulica. A partir del camisea se integra a esta generación de energía la termoeléctrica y a partir del 2010-2012 empiezan las energías renovables. Si bien las energías renovables inicialmente tenían un costo mayoritario, hacía que no fuesen tan competitivas. Pero hoy la tecnología ha madurado, ha mejorado el rendimiento y ha bajado los costes. Desde ello, nos han dicho el día de hoy que ya son completamente competitivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que nuestra mezcla energética se diversifique un poco más. Que podamos introducir más energías renovables. ¿Por qué? Porque es un recurso que tenemos. Pero para ello necesitamos la suma de todos. Sí, bueno, comentarles que precisamente para este camino en el que ya estamos y que es inevitable y que no hay marcha atrás, lo que necesitamos es la formación de talento humano. Tenemos recursos renovables que el país y la naturaleza nos permite aprovecharlos. Tenemos tecnología. Tenemos, bueno, una serie de iniciativas y normativas que se van a ir mejorando. Pero lo que más nos hace falta es especialistas en el sector energético para poder dar paso de manera más acelerada a esta transición.